El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, arquitecto Teddy del Águila Groner, llegó este fin de semana hasta las cataratas de Aguachillo, ubicadas en la jurisdicción de la provincia de San Martín. La autoridad participó en la formalización del comité que cuidará este atractivo turístico ubicado a 30 minutos de la ciudad. La autoridad habló de la aportación de la comuna sanmartinense para hacer que este recurso natural sea visitado de manera responsable. Importante, obviamente es un logro enorme, hemos llegado acá a lo que es la catarata de Tarapoto, la catarata de Aguachillo. Hemos venido acá con el personal del lugar, con el presidente del comité que se ha formalizado en este momento. Creo que es importante realmente contribuir al desarrollo y al logro de nuestras potencialidades. Estamos precisamente en el lugar de los hechos, estamos viendo cómo podemos generar algún acondicionamiento. ¿Cuál es el pedido que hace este importante sector de Aguachillo? Destacar el valor de esto. Yo creo que acá tiene que sumarse esfuerzos de la población organizada. Está el programa Trabaja Perú haciendo acondicionamientos y bueno, nosotros que estamos acá visitando la realidad y comprobando la posibilidad de alguna adaptación para poder mejorar esta poza. Realmente es un espacio maravilloso, está muy cerca de la ciudad de Tarapoto la invitación para que nuestros amigos turistas locales, regionales, nacionales vengan a disfrutar de un espacio natural. Va a depender de todos nosotros cuánto realmente fortalezcamos. Alcalde, ¿qué va a aportar el municipio y qué es este importante grupo vecinal? Bien, lo que vamos a hacer es reforzar primero la acción que está haciendo el programa Trabaja Perú para duplicar el esfuerzo y el gasto en inversión. Creo que es importante contribuir en lo que se pueda en este momento para conjuntamente con los vecinos organizados fortalecer la puesta, digamos, en valor porque realmente tenemos un recurso natural que está a muy poca distancia de la ciudad y así que bienvenida a la inversión. Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo Sostenible de San Martín dijo que existe el compromiso de ofrecer el apoyo para que las cataratas sean manejadas de manera responsable. Básicamente mi intervención es como presidente de la Cámara de Turismo Sostenible y Cultura de la región San Martín, que es el gremio de gremios de turismo, y también como vecino de acá del sector Tarapotillo, Alto Oaxillo. Hace años venimos caminando por este sector que está prácticamente a 20 minutos de la ciudad caminando a buen ritmo y es un atractivo natural por una caminata increíble ecoturística y el fortalecimiento que se le quiere dar es de esa manera, la orientación ecoturística, justamente cuidando los bosques, cuidando la limpieza y nuestro aporte es difundir este espacio a nivel nacional e internacional, además de algunos aportes físicos como es un container de basura y otros que ya vamos a ir coordinando con la autoridad municipal. Por su parte, el recién juramentado presidente del Comité de Aguachillo manifestó que esperan el apoyo de las autoridades para convertir este sector en uno de los atractivos manejados con responsabilidad. Creo que es una oportunidad maravillosa que nuestro señor alcalde haya participado en nuestra juramentación hoy día como presidente del Comité Tarapotillo Aguachillo y nosotros como comité estamos llanos a colaborar en la parte que nos corresponda para mejorar toda esta parte maravillosa que tiene nuestra provincia de Tarapotillo. ¿Cuáles son las necesidades de este sector? Mejoramiento del acceso a esta zona, ya el señor alcalde ha visto las zonas críticas y creo que ha tomado nota de todo lo que está por hacer y estoy seguro de que vamos a lograr hacer que esto sea de un beneficio para toda la población tanto local, nacional y por qué no internacional. Haga excesivo la invitación, visitar este importante lugar natural turístico que venga la población. Claro, invitamos a nuestra población a que salgan los días a pasear, a conocer este lindo hermoso lugar y sobre todo que nos va a beneficiar porque vamos a hacer un poco de ejercicio y eso es fundamental para nuestra salud, sobre todo en estos momentos en que nos sugieren a las personas adultas mayores también que tengamos el ejercicio como una norma diaria de nuestra vida para poder así contrarrestar ese niño. ¡Gracias!